Bienvenidos amigos a este canal de Herrería Zaragoza Zacual Panayari y seguimos con nuestro torno, ya tenemos configurado el proceso de cilindrado mediante un control manejado totalmente por arduino y ahorita vamos a hacer lo que es un proceso de cilindrado en este caso la primera configuración viene siendo la del tocho que estableci mis ejes, mi 0-0 del chup ahí está posicionado en Z0-X0 ok, una vez posicionándolo, bueno, si yo me vengo a mi control tengo mi modo libre, mi modo distancia, modo manual, modo libre y yo puedo observar que mi X está referenciado en ZX0 puedo cambiar lo que es la herramienta también, T1-T2 hasta T6 ok, en este caso vamos a utilizar la coordenada T00 una vez ya referenciado tanto en la máquina que está en el tocho ahí como en el control me voy a modo automático y me voy directo al modo de cilindrado en el modo de cilindrado empiezo a recopilar la información que necesita el torno para que pueda trabajar automáticamente el proceso de cilindrado entonces lo primero que voy a verificar son las unidades yo al darle este botón me muestra si está trabajando en milímetros o en pulgadas igualmente puedo conformar la herramienta que está trabajando en T00 y en este caso la voy a trabajar en pulgadas ok entonces mi Z inicio le voy a dar que avance una pulgada mi Z final es lo que va a desbastar de cilindrado que es 1.25 es lo que le voy a dar a lo largo hacia el eje Z Z profundidad aquí no va en este proceso dejamos en 0 X inicio le vamos a dar una pulgada X final el X final es lo que yo quiero desbastar vamos a desbastarle 0.25 1 cuarto Z profundidad de cuanto en cuanto quiero que me vaya desbastando de la profundidad vamos a escribirse cuando estamos en pulgadas de 0.013 perdón me equivoqué es 0.013 que viene siendo aproximadamente como 3 milímetros 0.013 ok entonces de cada 3 milímetros 3 milímetros va a ir desbastando la velocidad la tengo en hertz le voy a dar este 3000 hertz ok y una vez recombrando la información y si establezco otra vez el proceso de cilindra tengo que dar enter para que mi tordo empiece a trabajar a continuación le doy enter y como pueden ver se ha separado de mi 0.0 lo que yo puse en X inicio y Z inicio es decir se hizo una pulgada en Z y una pulgada en X nada más que en X como va el diámetro en T2 avanza media pulgada entonces una vez estando mi primer paso ya puedo prender lo que es mi chu mediante este variador de velocidad establezco la velocidad en X inicio le doy la tecla ENCHE y ya empieza a desbastar automáticamente mi primer paso mi primer paso lo da en 0 va a dar el primer paso en 0 lo tengo configurado así por si el tocho tiene algunas holguras extras o diferentes medidas siempre mi primer paso es 1 es decir hace un paso de trabajo en X 0 es la primera parte del corte porque ya se ve que empieza a desbastar un poco ok 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 creo que le puse muy poquito pero bueno está trabajando automáticamente aquí en el programa cuando se ve que está trabajando le está diciendo en que coordenada está posicionando hace el primer proceso y lo muestra la coordenada a la que avanza como es la primera prueba le puse poco corte realmente de aquí le he dado más al menos medio milímetro de profundidad y como está dividido de dos la medida de radio realmente es muy poquito va a tardar a este algo pero bueno aquí se ve como está trabajando le puse al menos 4 milímetros 4 milímetros que avanzara en diámetro para de un milímetro que avanzara de milímetro en milímetro para que se haya visto un poquito más rápido el corte pero bueno ya lo puse a trabajar con esta medida pero bueno aquí se ve el modo está trabajando totalmente automático mediante mi control ya de su ruido ok otro proceso más meta superada y bueno vamos a seguir con el siguiente proceso que va a ser el mandrilado es como el cilindrado interior y bueno ya lo mostraremos posteriormente saludos amigos y bueno apóyame si es de mi canal adiós